Música Es de su familia Es una bromelia Es su alimento preferido La hemos puesto porque todavía no puede buscar el alimento O sea está en un proceso de apoyo Si, le estamos apoyando para que se introduzca su hábito No tiene que estar como se dice con la gente que le dé la comida Un aproximado estamos viendo de entre 9 meses o de repente un año Un oso de anteojos Música 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 Música